México se ha consolidado como un actor fundamental dentro del comercio global, puesto que sus acuerdos comerciales han facilitado la importación y exportación de bienes en diferentes partes del mundo, especialmente con países como Colombia, con quien mantiene un tratado desde 1995. Este acuerdo ha impulsado notablemente el intercambio comercial entre ambos países, destacándose el incremento en la importación de textiles colombianos en México. Quédate en este video y te cuento más acerca de este tema. ¡Hola! Muchas gracias por estar en un video más de Saveling Group. Recuerda que si te gustan nuestros videos, te puedes suscribir a este canal, dejarme tu like y en los comentarios decirme qué otro tema te gustaría que investigáramos para ti. México es el tercer más grande importador de textiles colombianos, representando el 10.7% del total de exportaciones de Colombia, ya que tan solo en 2023 las importaciones alcanzaron los 81 millones de dólares, un aumento del 9% respecto al año anterior. Este crecimiento refleja la calidad e innovación de la industria textil colombiana, compuesta por alrededor de 500 empresas que generan el 13% del empleo en el país. Las regiones de Antoquia, Bogotá y Valle del Cauca son las principales exportadoras de textiles y confecciones. Los productos más destacados incluyen fajas, jeans y ropa interior femenina, mientras que en textiles, México demanda principalmente telas y denín. El Tratado de Libre Comercio entre México y Colombia, vigente desde 1995 y modificado en 2011, ha sido un factor clave en el aumento de estas importaciones, ya que el 92% de los productos intercambiados tiene desgrabación arancelaria. Además, Inexmoda, un instituto especializado en moda y diseño en Colombia, ha fortalecido la relación entre ambos países, ya que organiza la Feria Colombia Techs de las Américas en Medellín, un evento que reúne a más de 530 expositores que facilita el contacto directo entre compradores y proveedores. Se estima que México es el tercer país con mayor cantidad de compradores en esta feria, con un promedio de 400 asistentes al año. A pesar de los beneficios, la importación de textiles colombianos no está exenta de riesgos. Es esencial evaluar la calidad de los productos asegurando que cumplan con los estándares necesarios para evitar problemas futuros. El cumplimiento normativo también es crucial, ya que la industria textil está sujeta a regulaciones estrictas. Además, los precios de los textiles pueden fluctuar debido a cambios en la oferta y demanda, y es importante considerar los desafíos logísticos que pueden afectar la entrega oportuna de los productos. Finalmente, es fundamental entender las tendencias del mercado para garantizar que los productos importados satisfagan las necesidades del consumidor. Y en conclusión, la relación comercial entre México y Colombia en el sector textil es un claro ejemplo de cómo los tratados comerciales pueden impulsar el crecimiento económico y fortalecer las conexiones internacionales. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado y haya sido de mucho interés para ti. Y recuerda que si quieres mantener segura tu mercancía de importación o exportación, puedes hacerlo a través de SafeLink Marine. Te voy a dejar por acá nuestra página web en donde puedes conocer más acerca de nuestro seguro, o bien un correo electrónico en donde puedes escribirnos y cotizar directamente nuestros servicios. Recuerda también seguirnos en redes sociales en donde nos encuentras como SafeLink Marine en Instagram y en Facebook, y como SafeLink Group en LinkedIn. Muchas gracias por vernos y nos vemos en el siguiente.